Vamos a ver si me funciona esto que ahorita estoy queriendo inventar. Vamos a ver si funciona. ¿Por qué? Porque quiero ponerles un especial de todo lo que se dio con el allanamiento a las dos empresas. En simultáneo, AES y la empresa del sur. Pero antes que otra cosa suceda, mis queridos pajaritos, mis queridas ternuritas, buena, 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 buenos días, mis queridos amigos. Qué belleza que se nos llegó el lunes atemporalado. Han habido en muchos lugares, ha habido que sacar a todas las personas. Han brindado buses y pues las alcaldías, gobiernos, cuerpos de socorro, todos trabajando de la mano juntos así, vea, como debe de ser. Mientras tanto, los rabiosos pues echando espuma, los rabiosos tirando mierda y mil babosadas. Pero nosotros ya sabemos que ellos padecen de ese mal. Si no, no fueran rabiosos. No, 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 no. Si no, no fueran rabiosos definitivamente. Pero mientras tanto, nosotros seguimos viendo aquí para que usted se mantenga informado. Seguimos alegres vos porque ahora, ¿qué creen ustedes, mis queridos amigos? Ahora resulta que los rabiosos se han puesto de acuerdo en decir, escuche, en decir que como el gobierno, yo no sé cómo ellos es que dicen velar por los pobres. Eso es uno de los grandes lemas de los rabiosos. Pero se enojan cuando el presidente de la república vela por los pobres. O sea, como no son ellos y como ellos no tuvieron la capacidad de hacer eso cuando estuvieron en el gobierno, ah, ahora se dan golpes de pecho y critican todo lo que hace el gobierno. Pero bueno, así son los rabiosos. Nosotros los entendemos, pero igual nos valen 72 mil millones de hectáreas de chorizo. Sí, ahora resulta que andan diciendo, mira, que ya la inversión extranjera, oí bien, ya están deseando, ya están clamándole a su ser superior, porque ellos no le claman a Dios. Ya sabemos que ellos no creen en Dios. Ya le están clamando a su ser superior que no haya inversión extranjera aquí en El Salvador. Porque el gobierno de El Salvador quiere expropiar a todas las empresas, solo porque está queriendo velar por la economía de los salvadoreños. Ahora la palabra de moda de los rabiosos, y se van a acordar de mí, es expropiese o apropiese, algo así. Pero son palabras que han venido dándose en Venezuela. Como ellos dicen que nosotros vamos camino a pasos agigantados a la dictadura venezolana, pues ahora dicen que mi emperador lo que quiere es robarse las empresas de energía. Miren, yo soy de los que pienso que eso de la nacionalización, yo, yo, vea, yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en la nacionalización, porque así estábamos antes y era un servicio pura mierda. La telefonía, si no la hubiesen privatizado, antes el que tenía teléfono solo era el pistudo, solo era el que tenía plata, no cualquiera tenía teléfono. Cuando se abrió, se privatizó. Estamos hechos mierda con estas empresas de telefonía, pero al menos se abrió. Eso es lo que yo creo. Pero yo respeto lo que usted piense. Lo que sí no estoy de acuerdo es en la narrativa que andan utilizando estos semejantes hijos de la gran puta, de los rabiosos, ya inventándose mierdas entre todos ellos, diciendo que mi emperador se va a apropiar de las empresas de energía. Solo porque el hombre anda viendo que no se estén bajando a los salvadoreños, que no nos estén cobrando de más. Pero bueno, da risa. No, 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 neta, neta, yo me da risa, fíjate, me da risa cuando oigo a los rabiosos eso. Pero bueno, antes de que comencemos, gracias a los amigos de Leslie Rentacar, ahí está viendo ustedes, mis queridos amigos, los que te ofrecen el servicio de Rentacar. Pickup 4x4, más en esta temporada lluviosa, en esta temporada atemporalada, no, hombre, no, o das, cae bien un 4x4 para andar con toda la familia. O si necesitas una microbus, igualmente, un carrito, sedán, una SUV, una camioneta, lo que necesites. Ahí están viendo los dos números de teléfono de los amigos de Leslie Rentacar. A hui hui, démosle viaje, pues comenzamos. Vaya, vamos a comenzar con esto que se dio la noche del sábado, la noticia que usted ha visto pedacitos, usted ha visto partes, pero ahora se la vamos a poner aquí toda, se la vamos a poner toda. Iniciamos con la información. El bolsillo de los sanadoreños sigue siendo protegido por el gobierno. De hecho, el presidente Nayib Bukele reportó una investigación por cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica, dejando claro que estas prácticas abusivas no serán permitidas. El presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó una investigación a distribuidoras de energía eléctrica por altos cobros a la población superando el consumo habitual. El jefe de Estado detalló en su cuenta de ejes. Hemos encontrado cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica, que van más allá del incremento del consumo de los hogares por la época calurosa. Identificamos cientos de recibos, tanto de AES de El Salvador como del Sur de El Salvador, con cobros que no pueden ser justificados técnicamente. La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación por estafa grabada. Se lee en la publicación. Según el mandatario, estos cobros no solo afectan económicamente a las familias salvadoreñas. ¡Ay, papá! Sino que representan una grave violación de sus derechos como consumidores. Desde un principio, el gobierno salvadoreño ha sido claro que velará por los derechos de las familias y que no permitirá que el bolsillo de las personas sea afectado. Con este mensaje, se ha instado a los ciudadanos a revisar minuciosamente sus recibos de energía y a reportar cualquier irregularidad a la Fiscalía General de la República. Briceida Morán, Noticiero El Salvador. Y por cierto, el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, informó que se realizarán los casos de abuso denunciados por la población. En redes sociales publicó lo siguiente. Nadie va a abusar de los salvadoreños. Esos tiempos ya pasaron. Hoy tenemos un presidente y un gobierno que está velando por los salvadoreños. Por nuestra parte, acompañaremos técnicamente y revisaremos cada caso de abuso que se ha cometido por parte de las distribuidoras contra los hogares de los salvadoreños. Se lee en la publicación. Y luego de que el presidente señalara los abusos en los cobros de energía eléctrica por parte de las empresas distribuidoras, muchos usuarios han hecho público las cantidades excesivas que han tenido que pagar. El presidente Bukele ha sido claro que se seguirá protegiendo el bolsillo de los salvadoreños. El presidente Nayib Bukele ha sido claro. No se tolerará ningún abuso contra los salvadoreños. Y es que muchos ya han informado el cobro excesivo en la tarifa de energía eléctrica. Casos donde los usuarios han pasado de pagar 400 hasta casi los 800 dólares, aun cuando el consumo no ha aumentado significativamente. En otro caso denunciado, el consumo de un mes, el cobro supera los 300 dólares, sin tener un excesivo uso del servicio. Debido al alza injustificada en las tarifas, hay usuarios que cancelan sus recibos con atrasos y hay casos que por dos meses les generan cobros de hasta más de 400 dólares. En otros casos, los usuarios consideran que las mediciones de consumo no son las correctas, ya que señalan que la mayoría de los que habitan las viviendas no permanecen en sus hogares debido a su trabajo. Aun así, en los recibos se les ven reflejados cobros que rondan desde los 150 a los 190 dólares. Estas acciones deben de ser denunciadas para recibir el seguimiento de cada caso. Eduardo Cruzillo, noticiero El Salvador. Y miren, antes de seguir con esto, aquí es un extracto de todas las noticias, quejas, denuncias y todo con respecto a los puta excesivos cobros de la luz de energía eléctrica. Por eso les he puesto este extracto y espero que a usted le sirva. Vea, y yo, ¡ah! Esto no sabía. Y siempre sobre este tema hay información en desarrollo que queremos compartir con todos ustedes. Esa información que emana desde la cuenta del Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado. Lo tiene usted en su pantalla y dice de la siguiente manera. Hemos iniciado una investigación exhaustiva contra distribuidoras de energía eléctrica debido a las tantas denuncias de los usuarios con cobros excesivos que han sido reflejados en sus recibos en los últimos días. Este día entramos con el equipo de fiscales quienes incautarán bases de datos del consumo real de los usuarios y se cotejarán con la información que poseen las diferentes instituciones reguladoras del gobierno con el objetivo de investigar si se ha estafado a los salvadoreños. Las empresas intervenidas son AES El Salvador, que cuenta con cuatro distribuidoras de energía, CAES, CLESA, EEO y DEUSEN, distribuidora electricidad del sur, SADCB. A todas las empresas que les quede claro, ahora los salvadoreños tienen quien vele y defienda sus intereses. No vamos a permitir que nada ni nadie se aproveche y abuse de nuestra gente. Y también comparte un video del Fiscal General de la República en esta publicación donde están realizando estos procedimientos antes mencionados. Perfecto. Nuestra producción nos indica que también tenemos información en desarrollo y vamos a enlazarnos con nuestros periodistas que se encuentran en distintos puntos. Ya lo tenemos en pantalla. Tenemos también a Isabel Ramos y a nuestro otro compañero que nos tiene importante información que compartir con nosotros a esta hora, siempre relacionado a este tema. Vamos contigo primero, Isabel Ramos. Hola Claudia, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en las oficinas centrales de AES El Salvador, ubicadas acá en la colonia San Benito. Vamos a mostrarles, en este momento ya se está llevando a cabo este allanamiento. Han ingresado los fiscales junto a la Policía Nacional Civil y ahí vemos cómo están recabando información del equipo informático precisamente y allá al fondo vemos la reunión que se están sosteniendo con los directivos de esta empresa para explicarles y detallarles exactamente cuál es la información que les están solicitando. Ahí vemos cómo se está llevando a cabo este proceso que venía con orden judicial. Ya han ingresado a estas instalaciones, pero para ampliar la información vamos a acercarnos acá con Carolina Torres, ella es la directora de la unidad penal del Estado. Muy buenas noches. Si nos confirma y nos explica un poco más en qué consiste este procedimiento. Sí, buenas noches. La Fiscalía General de la República este día está realizando diferentes allanamientos en varias empresas distribuidoras de energía eléctrica. Lo anterior obedece al número considerable de denuncias masivas que se han recibido en sede fiscal de usuarios que han manifestado haber recibido incrementos en sus tarifas de pago. Lo anterior pues me explicaría como garante y en razón de que nuestra Constitución de la República nos faculta para que en interés tanto del Estado, pero sobre todo de las víctimas, podamos realizar las investigaciones legales correspondientes y que estamos este día acá para recabar toda la información necesaria en cuanto a determinarse efectivamente esos cobros ilegales se están realizando por parte de las empresas distribuidoras. Como les decía al principio, se están allanando las diferentes empresas distribuidoras que incluye el grupo ICE, que arromera a varias sociedades como Gleza, Deuce, CAES y además se está realizando en la empresa del Sur, que es otra zona de nuestro país. La idea puede recolectar toda la información que nos vincule a poder establecer la existencia delito de esta nueva agravada y que ha existido el daño en perjuicio de la víctima, ¿verdad? Que son, como les decía, cientos de personas que han denunciado estar afectadas por los cobros excesivos que se están realizando. ¿Qué sucede si hay más víctimas? ¿A dónde podrían ellos denunciar? En la Fiscalía General de la República directamente, nosotros ya se activó las unidades, la unidad penal del Estado, precisamente por la defensa de los intereses del Estado, que se están recibiendo las denuncias. Este día ya se estuvieron recibiendo multiplicidad de denuncias, aparte de las que han llegado a las diferentes instituciones del gobierno. Hay que recalcar que en ese momento no se están llevando a cabo capturas, sino únicamente recabando esta información y que ellos también puedan explicar qué es lo que ha sucedido. Efectivamente, así es. Es, como les decía, el inicio de la investigación ante la multiplicidad de denuncias que se han recibido. ¿Más o menos cuánto podría tardar este proceso y qué es específicamente lo que se llevarán, por ejemplo, a computadoras? Sí, en este momento se van a llevar, vamos a llevar la información que consta, por ejemplo, en los servidores, información sobre todo de toda la distribuidora, cómo están distribuidas, por ejemplo, y la información documental que no vincule la existencia de ese tipo de delitos que estamos investigando. Muchísimas gracias por la información. Vamos a dejar con estas imágenes ahí cómo están trabajando los elementos de la Policía Nacional Civil acompañando a los fiscales que ya están recabando toda esta información para anexarla a esta investigación y, por supuesto, determinar si existe culpables en algún dado caso o también a qué se debe estas irregularidades que han sido informadas por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, a raíz de las múltiples denuncias como ya nos comentaban. Claudia, devuelvo la señal contigo hasta el estudio principal. Buenas noches. Buenas noches también para ti. Gracias por tu informe, pero también vamos a trasladar la señal con nuestro compañero Eduardo Trujillo. Buenas noches. Eduardo, adelante con tu informe. ¿Dónde te encuentras tú a esta hora? Buenas noches, así es. Nos encontramos en las oficinas centrales de la empresa de electricidad del sur, esta que abastece de energía eléctrica a más de cuatrocientos de veintisiete mil personas en diferentes departamentos de nuestro país. Es que en estos momentos la Fiscalía General de la República está realizando un operativo con el objetivo de encontrar pruebas suficientes que vinculen a esta empresa justamente con lo que mencionaba el presidente de la República, Nayib Bukele, con los cobros excesivos en las tarifas de energía eléctrica de los habitantes de nuestro país. En estos momentos el fiscal adjunto de este caso está justamente en estas oficinas donde se encuentra con los directivos de esta empresa para hablar y obtener la información necesaria para recabar datos y determinar así si hay o no pruebas suficientes que vinculen a esta empresa justamente con este delito por estar atentando contra el Concilio de los Aguareños, incrementando excesivamente los cobros en las tarifas de energía eléctrica. Acá se encuentran también los fiscales auxiliares que acompañan al fiscal adjunto y también elementos de la Policía Nacional Civil. En unos momentos se va a desarrollar lo que es ya el allanamiento a esta empresa con el objetivo de identificar si hay vinculación o no con estas acciones que van en contra de la población salvadoreña. Esta obviamente es información en desarrollo y más adelante de ser oportuno vamos a llevarle pues más detalles de lo que está sucediendo acá como repito en la calle hacia el volcán de San Salvador en las oficinas centrales de la empresa de El Sur. Perfecto Eduardo, gracias por tu informe. Vamos a estar pendientes en torno a lo que sucede con estos casos para mantener informada a la población salvadoreña. Y así se iban dando el allanamiento o los dos allanamientos en las respectivas empresas de electricidad. Y ahí teníamos nosotros mis queridos amigos pero también otra de las voces, uno de los fiscales ahí diciendo ya más detalladamente lo de la información que hemos visto nosotros bien ampliada de estos casos que van a dar para qué decir durante toda la semana. Oigamos lo que dice. Esta noche la Fiscalía General de la República ha dado inicio a unos allanamientos los cuales han sido autorizados por un juez de San Salvador en el cual con ello iniciamos operativamente la investigación en contra de varias distribuidoras de energía eléctrica en las cuales en días anteriores han sido denunciadas por varios usuarios de haber recibido varios cobros elevados sin justa causa. En ese sentido la Fiscalía General de la República, el cual por mandato constitucional, tiene que defender los intereses del Estado y de la sociedad reflejado en todas las víctimas. Es por ese motivo que estamos en este momento aquí obteniendo elementos de prueba que nos puedan ayudar a fundamentar una posible acusación penal en contra de estas distribuidoras de energía si así lo hiciera. Por el delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad salvadoreña y específicamente cada caso en concreto. Lo que buscamos con esto como institución es llevar justicia a todas aquellas personas que han sido agraviadas por la acción de estas empresas eléctricas. Y así está la situación hasta este momento. Nosotros vamos a seguir pendientes pero mientras tanto tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Si usted ve los videos aquí en El Salvador y le toca conducir, sobre todo ir en moto por favor. Cuidado, cuidado. Las calles están peligrosísimas, lodosas, lisas, mojadas. Así que por favor sea en moto, en bicicleta, en carro, en camión, en bus, por favor. Una de las recomendaciones, así como están las carreteras ahorita, mucho cuidado. Tranquilo, despacio y con buena letra. ¿Me entiende? Porque mejor llegar un poco tarde que no llegar nunca. ¿Estamos? Besos en el Chiquistriquis para todos ustedes pajaritos.